Ahora continuamos con la cuarta y última parte de este proyecto. Aquí estamos rompiendo donde va a llegar la viga. Hemos realizado el agujero para la zapata, donde también hemos aprovechado para instalar una cisterna. Es en este lugar donde va a ir la escalera. Ya hemos colocado los fierros para las pequeñas columnas, por aquí y por aquí. Aquí, esta es la tubería que va a llevar agua al tanque elevado. Por aquí va a ir hacia arriba. Este es un terminal para la electrobomba. La electrobomba se va a instalar en esta parte y aquí se va a conectar para bombear agua hacia el tanque elevado. Por aquí también vamos a instalar unas tuberías para la instalación eléctrica. Aquí va a ir el tablero de la electrobomba y por aquí tenemos la cisterna. Bien, entonces por aquí vemos cómo se ha realizado el encofrado. De las vigas, los pasos, etc. También la colocación de los fierros. Aquí estamos vertiendo ya el concreto para ya finalizar con este proyecto que estuvo bastante interesante. Bien, aquí ya hemos terminado con el colado o vaciado del concreto. Ok, todo está saliendo de acuerdo a lo planeado. También por aquí tenemos a nuestro supervisor dándonos el visto bueno. Y por aquí ya tenemos nuestra escalera desencofrada. Todo salió muy bien, fantástico. Todo de acuerdo a lo que hemos dibujado. Sí, como pueden ver, está igual al diseño que lo hemos dibujado en la computadora. Excelente. Aquí unas imágenes para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Nuestra escalera de diferentes ángulos. Y lo pueden comparar con nuestro dibujo en la computadora y verán que está igualito. Bien, este es el segundo tramo de la escalera, o sea que va del segundo piso al tercer piso. Y solo se modifica la altura. Porque el primer piso es más alto que el segundo piso. Entonces solo modificamos esta altura y todo lo demás se mantiene igual. Como anexo les quiero mostrar algunos de los planos de la otra escalera que nos encargaron realizar. Por ejemplo, acá tenemos el plano para el corte de la madera. Con sus códigos y sus medidas. Esto lo dibujamos en la plancha y lo cortamos. Y luego se procede al armado. Por ejemplo, acá también tenemos la otra plancha. Esta es toda una plancha en la cual van a salir todas estas piezas. Lo hemos acomodado tal que no haya mucho desperdicio. El único que nos va a sobrar es esta tirita y esta. Que es muy poco. Bien. Acá tenemos la otra plancha para las otras piezas. Acá tenemos para cortar ya las vigas. Por acá. Con todas sus medidas. Como ya les mencioné. En milímetros. Acá tenemos que darle la separación. Que también ya les mencioné. El espesor del disco con el que vamos a cortar. En este caso. Lo hemos hecho de 3 milímetros. ¿Sí? Ok. Por acá. Todos los detalles. ¿No? Acaba un chaflán. Acaba otro. Y cómo cortarlos. Sea. Midiendo. En milímetros. O en grados. ¿Sí? Entonces de aquí salen las dos piezas de una viga. Este un lado. Este el otro lado. Entonces. Se lo acomoda. Tal que. Con un único corte. Salga ambos. Ok. Y aquí ya tenemos. Para. Iniciar la ejecución. En obra. Todo esto. Cómo. Hacer las columnas. Todas sus medidas. Deben de realizarse. Perfectamente igual. Cómo está en este plano. Sí. Por aquí se está realizando. El trazado en la plancha. Para luego ser cortada. Se debe transferir todo este dibujo a la plancha. Y luego cortarla. Por aquí tenemos. Por aquí tenemos. Los diferentes planos. Para cada paso. Para las vigas. Este es el corte en la plancha de las vigas. Esta es la viga 2. Y así. El paso. Rectangular. Y los demás pasos. Perfecto. También les quiero mencionar. Que. Al momento del vaciado. No olvidarse. De colocar. Los anclajes. Para fijar. El pasamanos. Y por aquí. Ya estamos realizando. El vaciado. De esa escalera. Y como ustedes. Pueden ver. Todo quedó. Estupendo. Muy bien. Espero les haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Donde estaremos realizando. La instalación. De esta tina. De hidromasaje. Verán. Lo fácil. Que es. Los espero.